Hoy voy a estar hablando sobre un tema que se relaciona a mi primer libro, y cuyo título es Gobierno, Justicia y Libre Mercado. La tesis de ese libro es muy sencilla, y voy a explicar por qué es sencilla. El problema del subdesarrollo es un problema de política económica, no es un problema de la redistribución de la riqueza, es un problema que ataña a la conjunción de estas tres instituciones de las cuales he desarrollado en ese libro, el gobierno, la justicia y el libre mercado. En términos históricos, como ustedes saben, hacia el año 1740 se desarrolló un cambio trascendental en la historia de la civilización, se había iniciado la revolución industrial, y cuando esa revolución industrial se inició por primera vez en aquel año, aproximadamente en 1740 en términos más precisos, lo que tuvimos una conjunción de la que desde luego ya varios pensadores de la libertad de alguna manera lo habían establecido. Es muy importante que la libertad económica pueda establecerse en una sociedad, porque sin libertad económica tampoco puede existir libertad política. A diferencia de lo que se cree, muchas veces la gente considera que los resultados de hacer elecciones, de hacer cada vez más elecciones, de controlar el poder y de alguna manera tratar de modificar precisamente lo que hace el poder del Estado, deviene de los derechos políticos. Sin embargo, esa es una tesis equivocada, y no solamente en términos hoy en día ya estrictamente teóricos, sino que desde el punto de vista del estudio de la historia. No puede existir desarrollo político si no existe libertad económica. Y ahí viene una cuestión muy importante que, como ustedes probablemente alguna vez habrán escuchado del filósofo Voltaire, cuando él hablaba que tenemos que definir los términos. Y para definir los términos, de luego, tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué estamos hablando. Cuando hablamos de libertad económica, concretamente estamos hablando del grado de autonomía de un individuo frente al poder del Estado. Ese es el concepto correcto de la libertad económica. Es decir, cuanto más una persona colaborando con su prójimo pueda establecer lo que se denomina la división del trabajo, o lo que también denominó Von Mises en su libro La Acción Humana, la Ley de Asociación, las personas cooperan libremente porque intercambian derechos de propiedad privada. Y cuando las personas intercambian derechos de propiedad privada, eligiendo, creando, innovando por más mejores y de mayor calidad y a bajo costo, bienes y servicios, lo que tenemos es un aumento de la productividad. Y la productividad no es más que producir con lo mismo o producir con menos. Es decir, nosotros podemos hacer más con menos. Es decir, utilizar los factores de producción, el capital, el trabajo, la tierra y hoy en día obviamente el conocimiento para mejorar nuestras condiciones de vida. El individuo, en consecuencia, colaborando con su prójimo, transmite informaciones a través de las señales que, como ustedes saben, se explica a través de la oferta y la demanda. Si el precio de un producto o un servicio es bajo, desde luego habrá más gente que lo va a querer comprar. Sin embargo, por el lado de la oferta, lo que vamos a tener es algo muy importante. Si los emprendedores, aquellas personas que abren el camino para el progreso, se dan cuenta que el precio de un producto o servicio está cotizándose de un modo importante e interesante en cuanto se refiere a la rentabilidad, pues los productores aparecerán de alguna u otra manera. Es cuestión de dejarlos entrar en el mercado. El problema que tenemos específicamente en Latinoamérica, y esto es algo transversal a Latinoamérica, es que nosotros hemos creado tanta informalidad y tanto desempleo en nuestros propios países, producto precisamente del intervencionismo estatal. Y ese intervencionismo estatal es lo que crea la informalidad. Prácticamente en Latinoamérica, el nivel de informalidad de cada 10 personas que están en la población económicamente activa, prácticamente 7 están fuera del mercado formal. Pero esto no es nuevamente una cuestión netamente de una suerte de maldición o una cuestión que proviene del más allá. Tiene una respuesta y una explicación de política económica que ningún candidato de los partidos políticos ninguna lamentablemente de las organizaciones que llevan a cabo el tratamiento de lo que se denomina la búsqueda de lograr la formalidad, lo entiende. Y si lo entiende, adrede, mantiene ese sistema perverso porque a algunos les conviene que mucha gente sigan radiados del sistema. Una persona que está fuera del sistema formal, desde luego, tiene varios inconvenientes. Y el primer inconveniente es que no tiene acceso al crédito. Y al no tener acceso al crédito, desde luego, si es un emprendedor, no va a tener lo que se denomina la capacidad de tener el capital suficiente para iniciar su pequeño negocio. Y no estoy hablando de que va a iniciar un negocio grande. Es cuestión de que inicie un pequeño negocio donde obviamente eso se va a ir incrementando. La libertad económica es esa autonomía que el hombre necesita para poder colaborar con los demás. Promueve la paz. Porque qué mejor manera de mejorar nuestras formas de colaborar que aquella en la que las personas se dan cuenta que es mejor producir más y con bajo precio que precisamente utilizando lo que se denomina la división del trabajo. La división del trabajo es una ley importante que se estudia en la economía y que no hay necesidad muchas veces de ir a los cursos demasiado altos de economía o de finanzas para entenderla. Es muy sencilla. Las personas colaborando entre sí en esa incesante búsqueda de querer mejorar nuestras condiciones de vida, en esa incesante búsqueda de salir de un estado de menor satisfacción, a un estado de mayor satisfacción hace que las personas de alguna manera u otra quieran mejorar su condición de vida. Y esto no es una cuestión solamente para los doctos, para las personas que estamos de alguna manera y podríamos decir que tenemos como una suerte de privilegio de estar en las universidades donde podemos de alguna manera todavía conocer más este tema. Es una cuestión de sentido común El sentido común que la escuela escocesa precursora especialmente de A. Smith a través de David Hume denominó precisamente la escuela del sentido común en donde no hay barreras, no hay límites para una persona si nosotros le dejamos colaborar con lo demás y no le interferimos en sus decisiones. Y la pregunta que tenemos que hacernos es y acá aparece un actor para mí indeseable de todo punto de vista pero lamentablemente que existe, que es el Estado. El Estado no es la solución, el Estado es el problema. Lamentablemente esa idea de que el Estado debe estar siempre en un pedestal viene lamentablemente de nuestro centro de estudios por fortuna este no es ese centro de estudios pero permea desde las instituciones incluso de la escuela llega a la universidad y de luego llega a los partidos políticos y en consecuencia el Estado viene a ser una suerte de Leviatán. Esa figura como ustedes saben que Thomas Hobbes cuando escribió su libro precisamente lo establecía. El Estado tiene una función y una sola función todas las demás actividades llámese educación salud transporte etcétera lo pueden hacer los individuos. La única función incluso que nosotros podríamos criticar y de hecho yo creo que es incluso totalmente posible de llevar a cabo es que el Estado se encargue en este caso de la seguridad ni de la justicia es necesario que exista el Estado. Hoy lo que se denomina en el ámbito del derecho o la escuela del derecho y la economía lo explica muy bien también todo lo que se denomina la resolución de conflictos la conciliación y el arbitraje hacen posible que nosotros podamos denominar jueces o sea jueces para cada ocasión sin tener que tener toda esa parafernalia toda esa monstruosidad de jueces y fiscales por cierto designado por el poder político y en donde una persona de escasos recursos no podría jamás salir victorioso en el tribunal cuando se enfrenta a uno de esos poderosos y la razón es muy sencilla porque los jueces y fiscales son designados por el poder político y en consecuencia como un hijo del vecino que está llevando finalmente algo para su hogar para sus hijos va a poder enfrentarse a un poder cada vez más grande y es la ausencia de libertad económica esa ausencia de libertad económica hace que el hombre y la mujer cada vez más se mantengan de uno u otro modo cada vez más dependiente del poder del estado y esa vieja cantinela de que si en el estado entran los más honestos los más preparados es falso es una gran mentira Lord Acton hace muchos años en Inglaterra decía el poder corrompe y el poder corrompe absolutamente en consecuencia es necesario que la libertad económica promueva lo que se denomina el emprendedurismo promueva el libre intercambio promueva nuestras capacidades el problema es el estado el código laboral en los países latinoamericanos y ni que decir también ocurre en Europa porque Europa hay que ser sinceros Europa fue prácticamente destruida en los últimos 40 años por ideas socialistas y eso ya Friedrich von Hayat lo advertía en la década del 60 y 70 cuando ya en aquellos años se hablaba de tener una moneda única la moneda única es un problema así como también lo va a hacer la moneda digital ¿por qué? porque cuando no hay libertad económica cuando las personas no pueden elegir el trabajo al cual quieran ir no puedan pactar con su empleador el salario que quieran de alguna manera tener lo que tenemos es la concentración del poder ¿y cómo es posible que un joven que quiera trabajar por una suma determinada le diga al empleador señor yo quiero trabajar en su empresa pero quiero trabajar voy a dar un número totalmente hipotético quiero y quiero hacerlo por 100 pero el código laboral la legislación laboral yo sé que a usted le dice que me tiene que pagar 140 y el señor el empleador le dice no se preocupe yo ahora mismo estoy dispuesto a pagarle a usted 100 no puedo pagarle 140 primero porque los costos de contratación para que usted trabaje conmigo me es imposible voy a tener que de alguna manera reducir finalmente otro tipo de costos pero yo sí quiero que usted trabaje conmigo y estoy dispuesto a darle ese 100 y el joven dice sí yo necesito trabajar porque necesito pagar mi universidad necesito de alguna manera ayudarle a mis padres ¿qué es lo que ocurre con estas dos personas? el joven y el empleador que básicamente se encuentran ante la situación de que ambos están en carácter de delincuentes es decir uno no va a encontrar trabajo porque obviamente va a recibir por debajo del salario mínimo y el otro que le va a dar el trabajo tampoco porque no le va a dar la prestación social entonces el problema es grande y el problema no es solamente económico porque como ustedes saben si yo fijo un precio por encima del mercado lo que vamos a tener es un sobrante y eso la economía explica y reexplica de una manera contundente si yo quiero el precio de esta botella es supongamos de 10 y el estado dice no a partir de ahora para que realmente esto pueda servirnos a todos voy a bajar supongamos el precio y esto va a valer 5 ¿qué van a hacer los productores de agua? pues sencillamente no van a fabricar más agua o sea no van a fabricar más la botella ¿y por qué motivo? porque sencillamente el costo va a estar por encima de su rentabilidad y al contrario si nosotros subimos el precio de algo que todas las personas queremos lo que vamos a tener es un sobrante el problema el problema en consecuencia es la intromisión del estado en temas como el mercado laboral que le acabo de decir y en otros temas que realmente resultan totalmente deleznables y por sobre todas las cosas y este es un tema importante que a mí personalmente creo que es válido recalcar es un problema de orden moral ¿por qué dos personas estando de acuerdo? una quiere trabajar y la otra persona está dispuesta a darle el trabajo no lo van a hacer y van a ser considerados como delincuentes ¿por qué una no va a poder llevar finalmente ese dinero para llevar el pan a su hogar y la otra persona no va a poder contratar porque está necesitando para producir más un producto determinado y no va a tener finalmente en la plantilla laboral a ese joven el problema es de orden moral pero nuevamente tenemos que se inscribir a la política económica todas las políticas económicas de los gobiernos tienden a concentrar el poder de unos pocos para ellos y eso no significa tener un discurso ni de izquierda ni de derecha la libertad significa que cada uno de nosotros tiene el derecho de establecer su propio proyecto de vida cada uno de nosotros somos valiosos y no tenemos que dejar que siga este discurso lamentable porque es la causa de su desarrollo en la década de 1970 para que ustedes vean lo que sucedió en los países ricos Europa y Estados Unidos en la década de 1970 los países europeos y Estados Unidos entraron en un proceso que en términos técnicos se le denomina estanflación es decir es una mezcla de recesión desempleo e inflación que pasó en Europa en Estados Unidos en la década de 70 aumentaron los impuestos aumentaron las regulaciones aumentó el endeudamiento y obviamente para pagar el endeudamiento y para pagar el déficit por el mal gasto se tuvo que emitir dinero es decir los bancos centrales emitieron dinero los países empezaron a tener un problema la diferencia está que en los Estados Unidos y en Europa eso se puede corregir porque sus economías son mucho más vigorosas que las nuestras que tenemos en Latinoamérica pero si nosotros seguimos el plan el plan supuestamente de los europeos de endeudarnos más de tener más impuestos y de hacer más presencia del Estado la destrucción obviamente de los países latinoamericanos va a ser todavía peor y la explicación es de política económica la cantidad de capitales que nosotros disponemos en nuestros países es tan bajo con relación al factor de producción trabajo que de luego los salarios son bajos porque un productor o un agricultor norteamericano gana mucho más que un guatemalteco un argentino un paraguayo un uruguayo y la aplicación es muy sencilla la cantidad de inversión en tecnología en maquinarias en fábricas es tan alto que el factor de producción capital absorbe el trabajo en consecuencia ese latinoamericano que aquí en nuestras tierras supongamos y sigo con el ejemplo hipotético gana 100 se va sube a un avión y muchas veces sin siquiera saber hablar inglés a los dos días consigue en Nueva York y gana 10 veces más ¿por qué? y esto no es una cuestión un invento es una realidad yo le conozco a muchas familias que así lo lograron salieron de los países de nuestros países muchos de ellos con escaso conocimiento del inglés escasísimo nunca tuvieron la oportunidad probablemente de ingresar incluso a la universidad llegaron a una ciudad de Miami o de Nueva York y ganan 10 veces más ¿por qué? porque le tuvieron lástima a pobre latino pero qué lástima no es porque el nivel de capitalización de tecnología de herramientas es tan alto que ese factor de producción trabajo es capturado es elevado en consecuencia el salario se le paga de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a su productividad y eso es lo que vale pero cuando el Estado se mete allí bajo la cantinela de que supuestamente le tiene que proteger a los pobres en realidad le está mintiendo a los pobres en realidad lo que le está es perjudicando a los pobres lo que le está haciendo es mantener los pobres ¿para qué? para que los políticos populistas vengan a decir a esa gente que ellos son los salvadores y que a través de sacarle dinero a los que supuestamente son más ricos vamos a distribuir el dinero a los más pobres haciéndolo a todos finalmente más pobres y el ejemplo más fácil de entender y sinceramente esto le puedo decir con absoluta porque voy cada tanto y tengo muchos amigos y probablemente ustedes también lo tengan no es un tema podemos hablar de muchas cuestiones históricas podemos hablar de Grecia de Roma todos estos temas son muy repetitivos en la historia pero vamos a hablar ahora del siglo XXI ustedes saben cuál es el país que aplicando las políticas de mayor intervencionismo estatal habiendo estado entre los 10 países más ricos del mundo hoy se está convirtiendo en una nueva Venezuela en una nueva Cuba y cuál es ese país Argentina le voy a comentar una anécdota para terminar un colega salía de Venezuela y se hizo la última una de las últimas reuniones que él asistió en el claustro de profesores este amigo ahora vive en mi país un venezolano y le dice a los profesores en Venezuela colegas Venezuela se va a convertir en la segunda Cuba todo lo que había él me comentó esto había como 25 profesores todos se rieron de él algunos se tiraron hasta el suelo vos estás loco imposible Venezuela se va a convertir en la segunda Cuba Venezuela supuestamente con la mejor democracia la democracia la democracia no es nada sin el estado de derecho nosotros podemos votar cada tres meses pero no sirve para nada el estado de derecho es lo importante el estado de derecho significa que las personas tengan la capacidad de ellos de trabajar y de emprender y que todos seamos iguales ante la ley cuando todos los profesores o colegas en este caso se rieron él por supuesto luego de muchos años atrás me sigue comentando este colega le dieron desde luego la más absoluta razón porque hoy en día más de 5 millones y medio de venezolanos no es que se fueron de turismo salieron huyeron y siguen huyendo del paraíso socialista llamado venezuela esas políticas en cualquier momento se pueden implementar en nuestros países nosotros no tenemos que bajar la guardia porque como decía Thomas Jefferson el precio de la libertad es la eterna vigilancia nuestra libertad como decía también Alexis de Totkeville en democracia en América se puede perder como el agua entre los dedos basta que venga un grupo de personas de escasas luces corruptas y de ideas tendientes al socialismo y nosotros podemos perder todas nuestras libertades primero desde luego lentamente hasta luego perderlas todas ya está el ejemplo está Cuba está Venezuela y está Argentina si el 22 de octubre próximo no hay una opción por la libertad Argentina se va a perder imagínense ustedes estuvo entre los 10 países más ricos del mundo fue el primer país más rico del mundo en un periodo de tiempo ¿cómo fue destruida Argentina? porque a un señor llamado Juan Domingo Perón le encantaba un tal Benito Mussolini y Benito Mussolini había hecho una carta de laboro donde el título decía así Tutti en el Estado niente fuori el Estado todo dentro del Estado nada fuera del Estado usted tiene demasiado venga aquí impuestos por eso es que no puede haber libertad económica si nosotros no empezamos a entender el conjunto de falacias y mitos que todavía recorren en nuestros países por ejemplo no sé si creo que ustedes tienen acá también el impuesto a la renta personal el impuesto a la renta personal tiene que ser derogado tiene que ser derogado mañana es un impuesto inmoral ninguna persona y menos todavía el Estado a través de su actividad coercitiva compulsiva porque lo hace a través de la fuerza del impuesto o de la ley en este caso te saca un porcentaje de tu renta y que es la renta el ahorro imagínense ustedes nos sacan el ahorro y en economía se sabe y nuevamente no hay necesidad de ser tener un postdoctorado en economía para saber que no puede haber inversión y mejores salarios si no hay ahorro ahorro inversión salarios y ganancias empresariales esa es la secuencia de la economía no es al revés como todavía algunos quieren darnos a entender como cátedra lamentablemente profesores de la escuela neokeynesiana de la demanda agregada por el cual más gasto público va a significar acrecentar los salarios es al revés el impuesto a la renta personal el código laboral el endeudamiento tienen que ser tratados cuanto antes mejor pero eso se requiere de una masa crítica que significa de personas en primer lugar que tengan la suficiente autoestima la autoestima es quererse a uno mismo y sobre todo respetarse a uno mismo y respetar a su prójimo porque no hay derecho alguno por el cual un grupo de personas vengan a decirnos a nosotros lo que vamos a hacer lo que vamos a decir y para colmo viven a costa nuestra y yo solo decir en mis clases en la facultad y le solo decía a los alumnos así jóvenes también como ustedes nosotros somos realmente casi privilegiados por decirlo así utilizo el término en el sentido de ver una gran cantidad de gente pobre que no tiene esta oportunidad que nosotros tenemos aquí en este auditorio estar conversando sobre estos temas por ahí nosotros podemos soportar esos grados de intervencionismo decimos que tanto ese impuesto a la renta personal que tanto no es inmoral antieconómico porque confisca el ahorro inmoral porque nadie tiene derecho a meterte la mano en tu bolsillo y es antipolítico porque concentra el poder de unos pocos sobre todos en consecuencia la tarea de mejorar las condiciones de vida tiene una respuesta política económica si hay algo que precisamente la escuela austriaca de economía cuyo fundador fue un abogado carmenger decía y que von misse de luego lo habla muy bien en cuanto se refiere a su tratado de economía y también hayet en derechos legislación y libertad todos los fenómenos sociales tienen que ser estudiados desde el punto filosófico desde el punto económico desde el punto de vista del derecho y del punto de vista de la política no son compartimientos estancos el grave error que se está cometiendo en nuestro centro de estudios es creer que la economía es una cosa el derecho está aquí la filosofía está acá y la política está acá no son áreas del conocimiento que no son compartimientos estancos están relacionadas entre sí porque eso lo explica perfectamente la epistemología es decir el estudio de las ciencias el ser humano tiene la capacidad de entender la ley como el mercado solamente un grupo lamentablemente de fascistas y de autoritarios que pululan mucho en nuestras universidades a los cuales yo critico mucho y en mi último libro que justamente dije como la calidad de la certificación universitaria y que no se quiso publicar por los rectores hace años atrás está destruyendo las universidades por fortuna un hombre inteligente fundador de esta universidad evitó de una u otra manera que eso ocurra se llama Manuel Ayau en los demás países las universidades todas las universidades son controladas de una u otra manera por el estado yo recuerdo hace 10 años atrás introduje en la facultad de derecho y economía estudios de John Bloch Adam Smith y principios de economía austriaca lo hice y los alumnos estaban encantados porque era un tema muy interesante como la parte política la parte económica las políticas públicas tienen que ser explicadas y sobre todas las cosas como muchas veces nos perjudican en nombre supuestamente de las buenas intenciones hay que tener mucho cuidado del paso de las buenas intenciones siempre está empedrado pues nos llevan finalmente al infierno muy buenas intenciones de boca para afuera de buenas intenciones pero son totalmente muy peligrosas en consecuencia ahí termino el estado tiene que ser limitado y controlado pero no hay mejor forma de controlar y limitar la influencia del estado que a través de más libertad económica es decir que tengamos autonomía para comprar para vender para comerciar especializar para hacer lo que mejor nos guste de acuerdo incluso a nuestras necesidades y hasta caprichos porque una persona viste una remera lacos en lugar de una camisa tradicional que una señora fabrica allá en el mercado y que le lleva probablemente semanas en hacer porque sencillamente desde el punto de vista de la teoría subjetiva yo prefiero tener ese tipo de remera o camisa de marca porque de acuerdo a mí objetivos y a mi categoría de valor a mí desde luego me conviene que así sea y nadie tiene derecho a decirme que eso está mal de hecho es éticamente correcto viene una señora con su hijo y me pide ropa usada acaso yo le doy la ropa que compré recién del shopping o de la tienda no lo que le doy es la ropa que ya no uso más eso se llama señores tener incentivos y autoestima no es porque yo desprecio a mi prójimo al contrario es porque le aprecio a mi prójimo y le doy sin que nadie me obligue a hacerlo por eso es que en los países donde las iglesias las iglesias todas las asociaciones civiles etcétera hacen mucho más y mejor por las personas pobres que aquellos que de boca para afuera partidos políticos y el estado y los políticos dicen hacer por los más menestrosos muchas gracias o o o o o o Gracias por ver el video.